El jefe de la delegación de paz del ELN en Quito asegura que no hay coherencia entre el equipo negociador del gobierno colombiano. Nuestro colaborador, Winston Viracachá Pava, de RPTV, nos amplía detalles. El jefe del equipo negociador de la guerrilla del ELN le acaba de pedir a Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador de Colombia, que se defina o es negociador de paz o es ministro de guerra. Eso a propósito de las últimas declaraciones donde Restrepo dice que hay que reprimir con todos los fierros a la guerrilla del ELN. La reacción de la guerrilla del ELN se dio varias horas después que las partes acordaran crear un grupo de común acuerdo para mejorar la pedagogía de las comunicaciones de los diálogos de paz. Según Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, no hay coherencia al parecer entre el equipo del gobierno, pues advirtió que unas son las declaraciones que se están entregando en Colombia y otras las que se expresan en la mesa de negociación en Quito, Ecuador. Por eso envió un claro y directo mensaje al jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, Juan Camilo Restrepo. Pero salen unas declaraciones de él como que fuera el ministro de guerra. Entonces ahí me parece que hay una desinteligencia del gobierno. Entonces, ¿él es jefe de la delegación de paz o es vocero del ministerio de guerra? Es como una doble personalidad. Beltrán dijo que ninguno de los integrantes de la delegación del gobierno nacional ha manifestado palabra alguna. Si lo dicho por Juan Camilo Restrepo, ¿lo hizo a título personal o es una posición directa del gobierno colombiano? O sea, sí es extraño. ¿Por qué? Porque si hay algo que ha caracterizado este momento es que en toda la semana hemos estado insistiendo en la necesidad de acordar un cese bilateral del fuego. Entonces, si estamos hablando de pactar un cese bilateral del fuego, unas declaraciones de estas de Juan Camilo Restrepo, pues son una apología y no exactamente a la paz. Este segundo ciclo se extenderá hasta el próximo 30 de junio. En Quito, Ecuador, Winston Viracachapava, Noticias RFTV. Ah, Winston, gracias por la información.